Hola mis amores, hoy quiero mandarles un gran beso y un fuerte abrazo, decirles que estoy muy emocionada de ver sus mensajes y las fotos y ver que si están realizando las actividades. Hoy vamos a trabajar figura humana y tijera, entonces lo primero que necesitamos es espuma de afeitar, pero si no tenemos en casita podemos usar crema de manos, la hoja guía que les hacen bien, colores, tijeras y pegante. Entonces vamos a empezar con la, como no tengo en casa espuma de afeitar, yo lo voy a hacer con cremita, entonces utilice esta cartulina negra para que sea más fácil para ustedes ver lo que estamos haciendo. Primero vamos a esparcir en la superficie la crema en este caso, es más fácil con espuma de afeitar, vamos a esparcirla hasta dejar una capa. Cuando ya tengamos la capita, vamos a dibujarnos, recuerden empezar por la carita, lo primero que hacemos es el círculo de la cara, que va en la cara, recuerden ojos, nariz y boca, no olviden dibujar su cuello, debajo del cuello vamos a hacer el tronco, del tronco salen nuestros brazos y piernas, nos faltan nuestras manitos, nuestros pies y el cabellito. Cuando ya hayamos dibujado nuestra figura humana, vamos a pasar a la siguiente actividad. Vamos a empezar con la tijera. Para empezar con la tijera vamos a practicar cómo la agarramos, recuerden que el dedo gordito siempre va en el huequito pequeño, vamos a dejar nuestro dedo índice por fuera, haciendo apoyo y vamos a meter nuestro dedo corazón y anular en el hueco grande, para poder empezar a hacer movimientos de apertura y cierre. Entonces cuando ya hayamos practicado un poquito nuestro agarre, podemos pasar a la siguiente actividad, que es pintar cada una de las partes de nuestro cuerpo. Con colores vamos a pintar cada una de nuestras partecitas sin salirnos, con direccionalidad y realizando cada una de las partes. Cuando ustedes ya tengan todo coloreado, vamos a agarrar nuevamente nuestra tijera, dedo gordito, índice afuera, corazón y anular en el huequito grande y vamos a realizar cortes. Para que sea más fácil vamos a realizar cortes en línea recta. Por ejemplo voy a empezar con el piecito. Cuando ya termine mi corte no volteo, sino voy a parar, giro la tijera y la hoja y voy a seguir con el próximo corte y así hago hasta terminar mis rectángulos o mis cuadrados, para que sea más fácil. Cuando ya tenga cortada cada una de las partes, voy a traer una hoja blanca y pegante y voy a armar mi figura humana. Recordándole a los papitos cómo se llama cada una de las partes y cómo nos quedó armado. Esa es la actividad que vamos a hacer por hoy. Espero sus fotos y sus mensajitos. ¡Chao!